DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video de hoy hablaremos sobre el sistema operativo En este video exclusivamente sobre Windows Ya que es el sistema operativo que poseo en estos momentos Para saber que versión de Windows tienes Tenemos que ir a Inicio Y en Inicio nos vamos a Configuración En Configuración vamos a Sistema Y en Sistema vamos a este icono Acerca de Damos clic y aquí nos va a aparecer toda la información Tanto de nuestro computador como de nuestro sistema operativo Aquí aparecen las especificaciones del dispositivo Como ustedes pueden ver tengo un procesador Intel de octava generación De 1.8 Hz 12 GB de RAM El identificador del equipo Si es táctil, no es táctil, bueno Y las especificaciones de Windows que es lo que nos importa Aquí encontramos la edición, en mi caso Windows 10 Pro Algunos pues les va a aparecer Windows 10 Home O si es otra versión diferente a esta Windows 8 o Windows 7 Pues se va a hacer de una forma muy diferente Para esas versiones pues también las encontramos acá Vamos a cerrar un momento acá Nos vamos a Panel de Control Y En Panel de Control Nos vamos a Sistema En Sistema Encontramos La información Windows 10 Pro En mi caso si no les va a aparecer acá diferente El procesador La memoria RAM El sistema operativo 64 bits ¿A quién pertenece? Bueno Aquí podemos encontrar esta información ¿Vale? Cerramos acá Debo recordarles también De que al sol de hoy Las únicas versiones con respaldo Con soporte Es Windows 8.1 8 Y la versión de Windows 10 de 32 y 64 bits Entonces Ya que sabemos cuál es nuestra versión Nos vamos acá a configuración En configuración vamos a buscar Actualización y seguridad Acá nos va a aparecer Esta opción para buscar las actualizaciones Damos buscar actualizaciones Y nos va a aparecer Si hay pendientes para descarga Pues nos aparecerán acá Si hace rato no Actualizamos nuestro equipo O nunca lo hemos hecho Pues le vamos a actualizar Nos va a buscar las actualizaciones Y de pronto nos va a pedir El permiso para descargarla Entonces le decimos Descargar e instalar O instalar Para que él ejecute esto Hay que tener en cuenta De que Dependiendo la velocidad De nuestro equipo Dependiendo la velocidad De nuestro internet Puede durar Media hora Una hora Dos horas Dependiendo también De la cantidad de actualizaciones Que tenga pendientes En mi caso No tengo pendientes Como ustedes pueden ver acá Está bien Entonces es recomendable Hacer esta tarea En un tiempo Donde usted sepa Que el computador Va a estar libre Que no lo va a necesitar Durante unas tres O cuatro horas Para que realice Esta tarea ¿Por qué es importante esto? Porque el sistema operativo Es el que soporta Todas las aplicaciones Que nosotros le instalamos Ya sean Aplicaciones Down Para producir música Aplicaciones DJ Como Traktor Como Serato Como Recordbox Como Virtual DJ Como Bueno Cualquier otra aplicación Que ustedes utilicen Editores de audio Entonces Al tener nuestro sistema operativo Vamos a tener Una plataforma Más estable Más actualizada Y nuestros programas Van a aprovechar Todos estos avances Que está dando El sistema operativo Para que también Lo implementen En los códigos Por eso Los programas De hoy en día Le dicen a usted Este programa Se maneja mínimo Con estas especificaciones Y sobre este Sistema operativo Entonces Es importante Tener nuestro sistema operativo Al día Y lo recomendable Pues tener la última versión Ya sea de Windows O ya sea de Mac También es importante Aquí Si no le actualiza Verificar Cambiar las horas activas Este icono Si no lo tienen Pues Es porque No lo han actualizado Por mucho tiempo Pero si lo tienen Quiere decir Que este es el momento En que el sistema operativo Va a buscar Actualizaciones Y va a descargar Dichas actualizaciones En mi caso Lo tengo de 9 am A 11 pm Si queremos Podemos cambiar Acá Le decimos cambiar Y aquí ya no aparece Para cambiar De que horas A que horas Vale Pues no lo voy a hacer Ya que estas son las horas Que yo programé Y damos atrás Y damos atrás Les digo esto Porque de pronto No les descarga Las actualizaciones Es porque De pronto Cuando hagamos esta tarea No es la hora Activa Para hacer Las actualizaciones O descargar Las actualizaciones Para saber Entonces Nuevamente Que me quedo cortado Que versión de Windows Tenemos Nos vamos a inicio Y en inicio Nos vamos a sistema En sistema Acerca de Y Debemos tener La versión 20.04 Es la última Versión de Windows Les recomiendo Que la descarguen Y la instalen Salió hace como Unos dos meses Hubo un tiempo Que la pausaron Mientras arreglaban Algunos problemas Pero ya todo Está solucionado Como ustedes pueden ver Yo ya la tengo Lo he probado Con infinidad De software Y no me ha Dado ningún problema Entonces Por eso hago este video Para que La descarguen La instalen Los invito A que actualicen Su sistema operativo Y así tener El mejor sistema operativo La mejor seguridad Hoy en día Hemos Empezado A hacer Transacciones Por internet A comprar cosas Por internet Entonces Es importante Que nuestro sistema operativo Tenga la última versión Tanto En su código Como en sus Librerías Y también En la parte de seguridad ¿Vale? Entonces También les recuerdo Que Windows Trae su propio Antivirus Que es Bueno Y como ustedes ven acá Está al día Gracias Porque lo he estado Actualizando Y él se actualiza Constantemente Revisa las amenazas Revisa su memoria USB Cuando Inserte memoria USB al disco Cuando esté navegando Tiene un firewall Para protección Tiene protección infantil Bueno Esta sección de seguridad Está muy bien diseñada Para nosotros Los usuarios Tanto domésticos Como pues Empresariales Espero que Hayan tomado Apunte Y que Realicen Esta Tarea Recuerden Que si tienen Un portátil Mantener Conectado El portátil A la energía Para que No se desgaste La batería Y no se llegue A reiniciar En un momento No esperado Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Chau